Amigos de la Copa Movistar ha comenzado el partido, juegan Intigás y Real Garcilaso. Jornada 11 del torneo clausura. Prieto, Benincasa, avanza Intigás, la pone Benincasa. Abusa 17 de Perú y en la 20 no llegó porque se lesionó. En la sub-20 de Amet, si no me equivoco. Así es, claro. Fue por el lado derecho, ¿no? O sea, eso siempre se ha dado, ¿no? Un siniestro, ¿no? Aquí viene Benincasa. Mete el enganche. Horacio Benincasa. Oliveira la pone el brasileño. Ahora Benincasa. Busca Horacio Benincasa. Lo corretea. Lo movió un poquito Ferreira. Jason Rey. Le pega joya. Cuidado con el centro. Viene a buscar la Oliveira. Encontró pelota libre Horacio Benincasa. Estaba listo para convertir por poco. Lo encuentra Intigás. Seguimos. Cero a cero. Mayor cantidad de goles que se han hecho. Cinco y más del final. Le pegó Paolo Joya. Lo intenta Intigás. Cuidado. Llega para golpear Horacio Benincasa. Cabezazo. Con mayor precisión hace el gol. Benincasa. Cabezazo. Gracias. Marcos. No